10 años de pasión tricolor, nacional nos une, sentimos lo mismo Pasión Tricolor Cada día más gente elige querubín, cada día limpiamos más con querubín Mi mundo va perfumando, mi casa queda brillando ¡Querubín! Con quien recibimos a Jorge Jordano, aquí secretario técnico de Nacional A quien le damos la bienvenida a la radio del hincha, ¿cómo anda Jorge? Bienvenido Bien, bien, un gusto charlar con ustedes, agradezco mucho Bueno, el gusto nuestro como siempre Jorge, bueno, se terminó la espera Imagino que de alguna manera un alivio para el plantel, para todos los que laburan en Nacional Cuerpo técnico, funcionarios, en fin, era algo muy deseado y que parecía lejano en un principio Porque había una incertidumbre muy grande con respecto a la pandemia Y que por suerte hay más certezas que incertidumbre, ¿no? Y ya con la vuelta del plantel a entrenar, ¿cómo fue ese primer día? Bueno, prácticamente lo que has dicho, ¿no? Es muy bueno para el club retomar las actividades A pesar de que el club se manejó con mucha claridad y con mucha objetividad Vivimos del fútbol y que los futbolistas hoy pudieran reiniciar los entrenamientos Para nosotros fue fundamental Y bueno, lo vivimos con alegría Se nos pasó un poco de ansiedad y a prepararnos bien para hacer un buen torneo, ¿no? Sí, sin duda, sin duda que eran horas de espera ¿Cómo encontraste vos particularmente a todos los jugadores? Que obviamente junto a Iván Alonso, Gustavo Munube y todo el cuerpo técnico Tenían un diálogo permanente, pero bueno Hoy es el primer entrenamiento ¿Cómo fue desde el punto de vista ya más específico del entrenamiento en sí, Jorge? Bueno, bien Los futbolistas tomaron este momento con mucha profesionalidad Han llegado muy bien a entrenar Lo que nos permite salir de otro lugar con un poco más de intensidad Y bueno, pero también respetando lo que pide el protocolo No porque no es un tema menor de no violarlo Porque eso puede generar consecuencias y es lo que menos queremos Así que con mucha tranquilidad Pero con la confianza de que nuestros futbolistas y nuestros entrenadores En este tiempo trabajaron y de muy buena forma ¿Y en qué se basó hoy el entrenamiento? Pero me imagino que bueno, todavía la parte futbolística ¿Entró o no entró? ¿Cómo lo van a manejar eso desde el punto de vista ya más futbolístico Pensando en el regreso? Hacer trabajos individuales Porque es lo que pide el protocolo Esperemos que después de esta semana Hay una instancia donde digan si se flexibiliza O se sigue con la fase 2 Pero pensamos que puede haber un avance Por la situación del país Y bueno, ahí habría que apuntar a otro tipo de trabajo Que ya no son tan individuales Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Hay amistosos confirmados para Julio? Sí, por suerte ya tenemos un calendario armado Jugamos contra los tres equipos que jugamos por la apertura Más Deportivo Maldonado Bien Con fechas tentativas Porque también otra cosa que preocupa Para los entrenadores sobre todo Es no tener una fecha de inicio confirmada Jorge, en cuanto a los jugadores Bueno, hoy fue operado Matías Suárez El resto, digamos, entrena normal Están todos bien físicamente ¿Eso se hace una evaluación, digamos En el comienzo de los entrenamientos? Bueno, nosotros vamos a tener Dos o tres días de aproximación De acuerdo a lo que se observe Se va a proceder con una evaluación O con unas evaluaciones De campo y de gimnasio Para tratar de De dar una forma pareja a los futbolistas Previo a Julio, ¿verdad? Con respecto a los contratos de los futbolistas Por ejemplo, el contrato de Carvallo De Felipe Que se vencía O venció ahora a mitad de año ¿Todos esos contratos se extendieron Hasta por lo menos fin de año, Jorge? Es un tema que no ha resuelto todavía Ninguna ley Nosotros No solo tenemos ese caso Tenemos el caso de Pastorini También que Que vence su contrato con Su préstamo con Con Wander Y hay que tomar una resolución Como también los periodos de pase No hay todavía un abordaje De esos temas por parte de De la AUC, ¿verdad? Claro Y bueno Y desde Nacional Claro El tema La preocupación me imagino Está en cómo se va a terminar De disputar este año, ¿no? Si se juegan partidos del intermedio Si no Si se termina la apertura Digo Todavía no hay una comunicación oficial De la mesa ejecutiva, ¿no? No Hay Tentativas A ver si lo A ver, Jorge Ahí te perdimos No, lo perdimos Vamos a Intentar Retomar otra vez El contacto con Jorge Giordano Que estaba hablando en vivo El secretario técnico De nuestro querido Nacional Saludamos Aprovechamos para Saludar A los amigos de Kerubin Cada día más gente Elige Kerubin Por calidad de resultados Es una elección inteligente Suavizante Jabón en polvo Jabón líquido Para lavarropas Que deja tu ropa Impecable Con exquisito perfume Ya sabés Su web renovada Con todos sus productos Podés observarlos En Kerubin.ui Máximo poder de limpieza Kerubin En sus redes sociales Te sumás Como Kerubin Uruguay Ahí con Todas las promociones Y siempre Participando de sorteos Nos invitan los amigos De Kerubin Que es Máximo poder de limpieza Kerubin Uruguay Allí los busca Ya tenemos a Jorge Giordano Nuevamente En línea Ahora sí Jorge A ver si tenemos por ahí Sí, sí, sí Ahora sí Se nos había cortado La comunicación Nos estabas contando Sobre Bueno La mesa ejecutiva Si hay algún Por lo menos Proyecto tentativo De cómo se va a terminar Este año Al menos Hasta dónde Se va a jugar El campeonato Sí, hay un proyecto Que abarca Terminales de la apertura Intermedio Y algunas fechas De clausura Pero si se retorna A la competencia Internacional Habría que hacer Un ajuste Porque Queda muy Muy apretado Sí, incluso Jorge Vamos a suponer Que la actividad Internacional No se retoma Pero Hay optimismo Que sí Al jugarse también Algunas fechas De clausura Se tendrían que jugar Ocho fechas Entre semana Y ante la larga Inactividad Es algo que A ustedes Le preocupa Más allá que Se habla de que Se podría llegar Hasta cinco cambios Esta norma de FIFA Que estaría implementándose Para, bueno Darle No tan Otras opciones A los planteles Para que no haya Tanta carga física Pero ¿Cómo crees Que se podría jugar Con un calentario Tan apretado Desde el punto de vista Físico Desde el punto de vista Bueno De los entrenamientos En fin Y un montón de aspectos Bueno Un poco lo que hicimos Tomar precauciones En este periodo Que los futbolistas Llegaran de la mejor manera Y con una buena estrategia Competitiva Debemos afrontar eso Tenemos un plantel extenso Un futbolista joven Deberíamos Poder cumplir con eso Sin problemas Jorge ¿Tenés Alguna información Sobre el periodo De pases Y si se va a abrir Algún periodo Ahora en junio O julio? A ver Un poco lo que Se manifestaba Que no hay Un abordaje Todavía De De esos temas ¿No? Claro Estamos a la espera Si va a haber Una ventana de pases O si se transfiera Diciembre Bien Ahora Si hoy Nacional Quisiera contratar Un jugador Para hacerlo Tendría que venir Libre Antes de febrero ¿No? Totalmente Esa es la regla Esa es la regla O sea Si hay un jugador Que interesa Debería ser Con ese parámetro ¿No? Digo Si quedó libre Después de febrero Vamos a suponer Por decir algo ¿No? Vamos a soñar Pero es una utopía Pero bueno Cavani por ejemplo Quedó libre ahora En el Paris Saint-Germain No podría venir No No puede venir Queda claro Tiene que ser libre Al viernes previo Al inicio del torneo Claro Salvo que Se abra esa ventana De la que estás mencionando Que todavía no hay nada oficial Pero digo ¿Se ha manejado algo O no hay chance? No Sinceramente En lo que fue A calendario Y eso Hubo un congelamiento total Todo apuntó A Al famoso protocolo Y Como que las otras Cuestiones Quedaron Por verse Ahora En la Copa Libertadores Es diferente ¿No? Porque En la Copa Libertadores Cuando vos pasás de fase Ahí Se arma una nueva lista Y ahí si podés incorporar Exclusivamente para la Copa Sí Pero no puede haber jugado Por otro equipo No puede haber jugado Por otro equipo Claro Esa es la Por poner un ejemplo Es un ejemplo ¿No? Para bajarlo a tierra Sí, claro Si nosotros quisiéramos Contratar un futbolista De alianza No podemos Bien Tendría que ser un futbolista Que no haya jugado La Copa Libertadores Del tema de la Copa Libertadores ¿Han tenido alguna información Al respecto? ¿Algún indicio De retorno? Porque se manejaron Muchos escenarios Incluso nosotros Hablando con Con el presidente Con Iván Alonso Nos decían Como que se había manejado Esa posibilidad Entre Sobre todo Entre presidentes Más De manera informal De que la Libertadores Se pueda llegar a jugar En un país solo Con menos partidos Como por ejemplo Ahora Parece que toma fuerza Lo de la Champions Que volvería en ese formato Sí De eso Lo que ustedes saben Comentarios Pero Formalmente Nada Sí sabemos Que hay una fuerte intención De que la competencia Internacional Se retome En cuanto a los contratos Algunos contratos Jugadores importantes Que se vencen A fin de año Nacional Está trabajando Para la renovación ¿Cómo viene En ese sentido? Se han acercado Las partes Te digo Los contratos Por ejemplo De Gabriel Neves De Matías Laborda Y de Emiliano Martínez Otro juvenil Con mucha proyección También Sí Se está trabajando Y Directamente El presidente Cosa que Que no da tranquilidad Porque sabemos De su De la capacidad Ejecutiva Que tiene Y Seguramente Se solucione En el correr De este periodo Sí Bien Y en cuanto a ofertas ¿Ha llegado algún sondeo Alguna oferta Por alguno De los jugadores De Nacional? Las mismas preguntas De siempre Pero Estaba todo Muy inactivo Esperemos que se reactive Y Podamos hacer Alguna transferencia O que Haya Alguna inyección Económica Porque realmente El club La está necesitando ¿Verdad? Claro Sí Sí Siempre hay Sondeos Y charlas Pero nada Oficial Digamos ¿No? Sí No No Concreto Así que Como fue lo de Viña Que Prácticamente 72 horas Se hizo la transferencia No ha habido nada Jorge Se nos consta Que tenés que entrar Ahora a directiva Que se está desarrollando No te queremos robar Más minutos Te hago la última Con respecto a este calendario Que todavía no está oficial Hay un indicio Hay charlas extraoficialmente Con la mesa ejecutiva Que bueno Hay En el caso De que se juegue Parte de clausura ¿No? O mismo el intermedio Y este año Podamos llegar A esa cantidad De partidos Después ¿Va a haber una pretemporada En diciembre? Digo Esa clásica pretemporada Donde los equipos Se toman Un tiempo Hacen Su pretemporada Hay viajes Hay amistosos O inmediatamente Hay un breve descanso Y se va a continuar Jugando el año que viene En pleno verano Hay una tentativa De que si queda Algo de clausura Por jugar Se desarrolle En enero y febrero Porque hay que dar Los clasificados A las copas Que van a iniciar En marzo o abril Se van a A ajustar Todos los calendarios O por decirlo De alguna manera Se van a apretar mucho Que era una cosa Que a nosotros Nos preocupaba Y por suerte La fuimos previendo Bien Porque aparte Digamos que La pretemporada fuerte La vamos a tener que hacer Ahora Sí Tal cual Sí, sí Tal cual Y eso por ahí También corta posibilidades De hacer pretemporadas En el exterior Que surgen partidos Ingresos para el club O sea Va a ser difícil Sí Había cosas Que estaban a punto De concretarse Que eran de mucho beneficio Para el club Que quedaron un poco A la espera De lo que suceda Con el calendario Sí, sí, sí Bueno Jorge Te agradecemos Muchísimo estos minutos Sobre todo Te lo agradece El hincha nacional Que está escuchando Informándose de primera fuente Y nada Te pido un mensaje Para la hinchada Que está deseosa Recién escuchamos A nuestro presidente El ingeniero José de Cournex Anunciando La posibilidad Que vamos a tener Los hinchas De estar De manera Distinta Físicamente No va a poder ser Pero bueno Por lo menos Es una posibilidad Para estar en el clásico Y en los partidos Que van a continuar Así que te pido Un mensaje final Para todos los bolsos Que están prendidos Bueno Un mensaje Que este periodo Si bien No pudimos Tener los futbolistas En nuestro preio Tanto los entrenadores Como ellos Trabajaron de manera Muy profesional Y seguramente Se dan los resultados Vamos arriba Jorge Buen laburo Como siempre Y en tu nombre El abrazo Para todos los que están trabajando Para bueno Buscar el objetivo A nivel local Que es ser bicampeones uruguayos Y para bueno Volver a la competencia internacional Donde estamos primeros En el grupo De la mejor manera Así que éxito En todo lo que se viene Jorge Vamos arriba Bueno Muchas gracias Y lo mismo Para ustedes Éxitos Un abrazo Pasión Tricolor Diez años transmitiendo emociones Nacional nos une Pasión Tricolor